¡Hola a todos! El día de hoy es todo el capítulo número 22 de Kaiju 8, en el cual vamos a tener fiesta. Vamos a ver que después de que logran rescatar a Reno y a Iharu, estos se encuentran en el hospital y debido a la gran bocota de principalmente de Kafka, se les empiezan a salir un poco las cosas con respecto a lo que pasó en ese lugar que no se debe mencionar porque si no van a descubrir que es un Kaiju. Chino Miya está prácticamente siempre detrás de él, golpeándolo y haciéndolo entrar en razón para que no la riegue más de lo que ya lo hace. Así que es shippiable. Sin embargo, van a pasar todos a esta fiesta donde empiezan a platicar sobre ser más fuertes, sobre la misión, sobre en qué estuvieron fallando, en qué nos pidieron fallando. Y hay un anuncio muy importante con respecto a Kafka. Ese anuncio es de que ya es oficialmente parte del Platón, el tercer Platón. Ya es parte de... Ya no es un recluta, ya no es un cadete. No, no, no. Ya es un soldado oficial de las fuerzas anti-Kaiju. Así que lo logró, señor. Lo logré. Lo logró. Lo hizo. Y nos vamos a dar cuenta de algunos detalles, como por ejemplo, sabemos quién es el que hace la armadura que se utiliza en el sistema anti-Kaiju. También vamos a saber que hay un grado de carne Wagyu número 6, lo cual es imposible. No hay un grado... No hay un grado Wagyu número 6. El máximo es 5. Incluso lo mencionan aquí en el capítulo. La única forma de que existiera un Wagyu número 6 es que viniera de un monstruo. De una vaca monstruo. Ahí sí te lo puedo creer. Y siendo este mundo de Kaijus, a menos que me muestren la vaca, no lo voy a creer. Porque cuando fui a Japón, solo había salgado 5. Y es carísimo. Ok. Nos vamos a dar cuenta de que no hay puros hombres en lo que es este Platón. Al principio parecía que sí eran puros hombres. E incluso en las primeras tomas de la fiesta, únicamente ves a dos chicas aparte de Shinomiya. Conforme va avanzando la fiesta, te vas viendo de que hay otras chicas que no han aparecido. Y por lo menos puedes identificar dos más. En teoría son 5, pero creo que una se repite en uno de los panels. Así que hay 4 chicas además de Shinomiya. Y nuevamente, no nos han dicho el nombre de Megane Cola, que sería literalmente la asistente del vicecapital. Ahora, ya lo logueó. Y esto sería lo más importante. ¿Qué va a pasar con Mina? ¿Qué va a hacer Mina? No nos pusieron a Mina para nada. Por cierto, cuando anunciaron que ya era oficialmente soldado del Platón, la cara de Shinomiya era literalmente así como que no se lo quería. Todos estaban contentos, pero Shinomiya no se lo quería. Pero me imagino cómo va a estar Mina, va a estar golpeando la almohada, va a estar así como que ahogando los gritos, así como que ¡Ah! ¡Lo logueó! ¡Lo logueó! Tenemos que ver esa escena kawaii, donde ella esté así y luego de repente alguien toque la puerta. Era únicamente natural que lo subiéramos a soldado. Tiene algo que aportar. Y lo tenemos que utilizar para destruir a todos los kaijus. Envía mis órdenes. Largo de aquí. Cierran la puerta de 5... ¡Ay, sí! Así me lo imagino. Bueno, y eso es todo. Recuerda que si te gustó el video, dale a un me gusta, compartir y suscribirte para que el canal siga que siendo. Gracias y hasta luego. ¡Hasta luego!